De 0 a 100 en un instante El diablo es malo porque te lo contó según un ángel Todo lo que digan, creeles, no le quiero caer bien a nadie Los mando pa' la gaver, yo no mando con ni un alarde Esta noche saldrá a matar a todos mis enemis Con este flow me voy a violar a toda la city Ando sacándole filo pa' cortar de finolí Un machetazo limpio pa' nacer rido justo así, cachín Esta noche saldrá a matar a todos mis enemis Con este flow me voy a violar a toda la city Ando sacándole filo pa' cortar de finolí Un machetazo limpio pa' nacer rido justo así, cachín Un baño de plan nada asco, un puto tiro no le saco Guachate que yo no estoy manco, desde chao nunca me rajo Tengo un pinche cachín con mucho filo destinado pa' todo el enemigo Pa' que el perna no se juega conmigo Un baño de plan nada asco, un puto tiro no le saco Guachate que yo no estoy manco, desde chao nunca me rajo Pico el orte y encurto los derribo, tengo un pinche cachín con mucho filo Destinado pa' todo el enemigo, pa' que el perna no se juega conmigo De topar me quedé usted libre, no es tu checa, ya te perdiste Esta noche tu mamá queda triste, se va a enterar todo lo que hiciste No eres gasta, eres un chiste, hablas de lo que no viviste Fantasmas tú nunca lo viste, pesadillas nunca tuviste Haciendo música mientras me hago dos, tres bajos no me rajo Superactivo en las noches ando bien puesto para el trabajo Andamos listos para morir, no tengo miedo sin frenes Y déjate caer para ver si si andas armando como decís Estoy a nada de todo, créeme la meta no la abandono Miro su codicia yo soy el oro, estoy en la mira y hoy los ignoro Busco una salida vendo de todo, soñando en la esquina salir de lodo Dejaré la venta dentro a algún lado, por fin quedará todo en el pasado Ya estás